Y machuca, machuca, chile, chile, verde, peruazo Y machuca, machuca, chile, y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile, chile, verde, peruazo Nosotros nos parecen abrazados compartiendo con ustedes Así fue así, me lo llamo a decir ¡Sus! 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 Bellita retocare la cuerda' de Libra del corazón La mujer le toca en la pierna' de Libra del corazón A la guitarra le toca la muestra de mi rara Y el corazón de la guitarra le toca los pies de mi rara El corazón a la guitarra tocale las puertas Tocale las piernas A la guitarra tocale las puertas Tocale las piernas A la guitarra tiene cintura y una cosita más A la guitarra tiene cintura y una cosita más A la guitarra tiene cintura y una cosita más De las piernas Tocale las piernas Tocale las puertas Tocale las piernas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira cómo ve la guitarrita! ¡Muy bien! Yo siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer Me lo he quedado con repito ¡Tocale las puertas! ¡Otro rechito! Yo siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer Me lo he quedado con repito ¡Y a la mujer! ¡Y a la mujer! Yo siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una cosita más Tocale las puertas Tocale las piernas Tocale las puertas ¡Otro rechito! ¡Tocale las piernas! Tocale las muertes de la pasdad ¡Otro rechito! ¡Otro rechito! ¡Otro rechito! Tocale las puertas ¡Otro rechito! ¡Otro rechito! Si vamos a seguir ¿Y por qué Jenny te está riendo de mí? ¿Qué te está pasando, mujer? Te da uno nada más Imagínate que yo me gané el premio Bailando por un sueño ¡Baila! ¡Qué bajaron, qué bajaron! ¡Machúcalo, machúcalo, 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 machúcalo! ¡Machúcalo! ¡Machúcalo, machúcalo, machúcalo! ¡Machúcalo, machúcalo, 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 machúcalo! El chile verde pero alzado Petra la borracha dice Que pongo el puro chile Ya le fallo a gastar No Petra no se da No me chile en la mañana No me chile a mediodía No me chile todo el día No Petra no se da No me chile con toquilla No me chile con toquilla Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero alzado Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero alzado ¡Fuega! ¡Fue trae la borracha! ¡Dicen que se va de lado! ¡Fue trae la borracha! ¡Dicen que se va de lado! ¡Fue trae la borracha! ¡Dicen que se va de lado! ¡Fue trae la borracha! ¡Dicen que se va de lado! y como dicen los buenos amigos vamos a ver como machuca el chile... La list. y machuca machuca el chile... imachoca machuca el chile... Chile verde pero azul... Y machoca, machoca, Chile, y machoca, machoca, Chile, 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 Perúazón ¡Qué bárbara! ¡Qué mujeres! ¡Sacren movimientos de cintura! En mi caballo relinchón, me voy, me voy buscando amor En mi caballo relinchón, me voy, me voy buscando amor En mi caballo relinchón, me voy, me voy buscando amor En mi caballo relincho, pero hoy me voy buscando amor Y en los pecados, el propietario, el regalo parece su chanchona ¡Qué bárbara! Ahora que compro un caballito, ahora que compro un caballito Y una silla en tu cantera, andaré por toda la tierra Para salir, para ser viviente, en mi caballo relincho Me voy, me voy buscando amor, en mi caballo relincho Me voy, me voy buscando amor, en mi caballo relincho Me voy, me voy buscando amor, en mi caballo relincho Me voy, me voy buscando amor Cuando pasó que no pasó mi caballo, me sacó mi hija Y una silla en tu cantera, voy en busca de muchachas Y todas las que te encuentro, me las llevo pa' mi casa Pero lo celta primero, que no me salía ni nada Me le pido esa la vida Yo que ni pude esa la pan, no trajo que solamente la pudiera Y por eso yo las me sigo para darte mi cariño Y lo que es mi caballo, me la saca, me la saca Y la saca, me la saca, me la saca, me la saca Y la saca, me la saca, me la saca, me la saca En mi caballo relincho Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relincho Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relincho Me voy, me voy buscando amor En mi caballo relincho Me voy, me voy buscando amor Esperame Armando que lo que me gusta a mi